a cada uno de los móviles que se ha sumado con soporte solidario, así que Fuerza Agüita, el mensaje de los chicos del barrio Fonami Fuerza Brian también, queremos verlos los muchachos muy pronto aquí en Cafayate nuevamente, así que Sole Bueno, ahí está, poné la música solera Bueno, ahí está el agradecimiento y el aplauso también para todos y cada uno de ustedes que han hecho soporte solidario en la jornada del día de hoy, gracias por ser solidario el aplauso para los chicos que han bailado también en la jornada del día de hoy Inti Guasi, Inucial Andina, Alma de Oro, a los chicos de la Batucada también que están por ahí ya yendo hacia el sector del playón deportivo, así que el agradecimiento también por supuesto para ellos avanzamos, así nos cortamos aquí cuatro arterias, vamos avanzando y nos quedamos directamente sobre calle Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, así se corta nada más que una que una arteria, un tramo, nada más que de una cuadra, así que el agradecimiento para todos seguimos bailando, seguimos aportando, seguimos siendo solidarios hoy lo hacemos por Ubalmo, lo hacemos por Brian, gracias al corazón solidario de todos los cafayateños en esta movida solidaria, gracias Baila, así, así me gusta, toda la fuerza, toda la energía, toda la potencia del caporal, caporal es del Inti Guasi, baila, baila, eso si me gusta, que yo solo quiero bailar, así, igual sigue, que llevo dentro mi corazón sigue, sigue Más solidarios que nunca, en esta movida solidaria, por Ubaldo, por Brian, el corazón solidario de los afallateños, a través de esta iniciativa, de acompañar a las familias. ¡Sigue! ¡Así me gusta! ¡Baila, baila! ¡Baila, caporal! ¡Sigue! ¡Y así! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos, Naza! ¡Vamos, Moreno Ale! ¡Vamos, Proto! ¡Vamos, los muchachos! ¡Vamos, las chicas! ¡Vistigo así! ¡Sigue! ¡Así! ¡Baila! ¡Baila, caporal! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba, y arriba, y arriba! ¡Vistigo así! ¡Vistigo así! ¡Hoy somos solidarios! ¡Lo hacemos por Ubaldo, lo hacemos por Brian! ¡Están las cajitas allí! ¡Están las cajitas allí! ¡A disposición, por supuesto, de todos! ¡Lo que quieran colaborar, lo pueden hacer! ¡Gracias a los que han aportado ya lo que han colaborado! ¡Y nos invitamos a seguir haciéndolo a aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de hacerlo! ¡Que están las cajitas para el aporte solidario de cada uno de ustedes! ¡Todo suma, todo suma! ¡Todo suma, todo suma! ¡10, 20, 50, 100, 500, 1000 pesos! ¡Todo suma, todo suma! ¡En esta movida solidaria! ¡No! ¡Felicidad! ¡No! ¡Silen que todo lo hicky! ¡Hace un aventero y los que lo saben, dicen! ¡No! 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 ¡Hazgan los predisposemos! ¡Ey! ¿Cómo dice? Eso Y el íntimo así Y la palma, 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 la palma Baila íntimo así, baila ¡Sí! Eso Gracias a la parte solidaria de todos, ¿eh? Los que quieren seguir colombrando lo pueden hacer Están las cartitas allí, van a la parte solidaria Los que quieran contribuir, los que quieran acompañar Lo pueden hacer, están presentes en el barrio Polavi El lugar no se sintió Y como mira ¡Baila bailanza! ¡Baila bailanza! ¡Toda la fuerza! ¡Toda la potencia! ¡Toda la energía del caporal! ¡El caporal es el íntimo así! ¡Eso! ¡Y así me gusta! ¡Baila baila 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 baila! ¡Eso! ¡Vamos, Ilusión Andina! ¡Gracias! ¡Gracias, Armadero! ¡Vámonos, caporales, las baronesas! ¡Gracias a los 6 de la bomba de esquina también, eh! ¡El acompañamiento! ¿Qué han estado haciendo delante del móvil? ¡Gracias! ¡Gracias a los bomberos de esquina! ¡Sí, gracias, eh! ¡Sí, van! ¡Gracias! 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 ¡Baila la New bailarín! ¡Sule! ¡Y acompayamos con las palmas! y las palmas, las palmas, las palmas arriba, y a arriba, y a arriba y a arriba Sube, 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 sube Siempre la manito bien arriba haciendo palmas, 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 palmas En esta movilidad solidaria, ilusión latina, avanza Baila, baila, baila Baila, que es por él Eso Así me gusta Eso Toda la fuerza, la energía, la potencia también De ilusión latina La fuerza de los distintos tíos, la del caporal Sigue Eso Los aplausos de ilusión latina también Vamos avanzando, vamos avanzando Le vamos dando lugar a los chicos que vienen detrás Ahí están Ilusión latina Gracias, marita Ven en Sube Eso Baila, baila Baila, baila Ahí están las chicas de ilusión latina Eso Sigue Baila, baila Baila, baila Eso Así me gusta Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Así me gusta Baila, baila Baila, baila Baila, baila Vamos todos los chicos Vamos todos los chicos Vamos todos los chicas de Alba de Oro de alma de oro eso toda la fuerza, toda la energía del caporal alma de oro, baila, baila sigue así me gusta y eso gracias Chockevillica en el sonido sigue como super difícil así eso sigue, sigue eso gracias alba de oro, a ver los aplausos también para alma de oro en esta noche gracias gracias a todos y cada uno de ustedes el agradecimiento a todos ya se encargarán los chicos Moreno, los chicos de Intihuasi para contar lo que se ha recaudado para hacerle entrega a las familias así que, Moreno, estoy en el centro cualquier cosa a quien vamos a hacer hablar para agradecer en esta jornada en esta movida solidaria quiero que brindemos un fuerte aplauso para los que han colaborado esto tenía un propósito así que los aplausos para ustedes que han colaborado que se han sumado a esta propuesta de ser solidarios en la jornada del día de hoy